¡Hey! ¿Qué pasa amigos? Aquí Maverick Valero. Bienvenidos de nuevo a State of Decay 2. Y aquí estamos con Ser Supremo. Vamos a hacer de las nuestras... Deberíamos buscar materiales, ¿no? Nos quedamos a punto de intentar ampliar el almacén, ¿verdad, Ser Su? Creo que sí. Entonces... A ver, creo que decíamos... Yo marqué algún punto, juraría. Ahora no lo veo. Teníamos algún punto en el que había... Vale. Mira, ya lo tengo. Tenemos ahí un grupo de gente que nos está pidiendo ayuda, ¿vale? Y tenemos una casita muy cerca de ellos que está... Con los recursos de construcción que necesitamos. Así que sería lo ideal, ¿no? Pillamos el coche. Vamos. A ver si matamos así dos pájaros de un tiro. Hostia, ¿este qué es? ¿Este valdría la pena matarlo? ¿El escupidor este? No, este es un gritón de esos, ¿no? ¿El cuál? ¿Cuál? No lo veo. A la izquierda del coche. Sí, tira, 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 que me pilla. Sí, sí, ya lo veo. Bueno, yo lo suelo matar, sí, pero... Pasa de él. Venga, va, bajamos. Yo me ocupo de aquel y tú del otro. No, va a gritar ahora. Eso será si le da tiempo, ¿no? ¿Quieres decir? Bueno, puede ser. No le da tiempo. Eso. Eso es lo que yo quería aprender a hacer, el agarrar y ejecutar, porque eso es lo que te hace no malgastar tu arma. Oye, si abrimos la puerta... También se jode el coche. Esa es la pregunta. La puerta solo, te puedes quedar sin puerta, pero dura bastante. Vale, vamos a ver. La marca que he puesto yo es esa amarilla de ahí atrás. Vale, sí. Ahí tenemos los materiales. Vamos primero a... A los notas estos que nos llaman, ¿no? Ay, te ha tentado ahí, ¿no? De... Vale, tenemos... Tenemos compañía, ¿eh? Tenemos compañía, ¿eh, Sersu? Y además de estos peligrosos, ¿eh? Me des de aquí. Ya lo matan a ellos. Hostia, me ha infectado, tío. Nada, no pasa nada. Si no te infecta del todo... ¿Esto qué son? Ah, esto es la gente, ¿no? Me ha empezado la fiebre, ¿sabes? La típica fiebre. A ver, notas, ¿te quedas quieto o no? Porque si tenemos que hablar contigo... Vale, dice... En la tela de los errantes, nuestras provisiones de muestras de la plaga se están agotando. Si puedes encontrar más, tenemos combustible para intercambiar. Joder, a nosotros también nos sobra incombustible, tío. ¿Qué le digo, tío? ¿Podemos encargarnos de eso? Hay un núcleo de la plaga cerca. Toda esa zona estará repleta de zombies infectados. O podrías destruir el núcleo de la plaga y conseguir un montón de muestras. Pero eso es más peligroso. Vale, comida no nos hace falta, ¿no? Así que vámonos de aquí, venga, pues ya está. Vale, entonces el tío este ahora con la fiebre en la enfermería se puede curar, ¿no? Sí, pero mira, es que ahora no sé exactamente cómo va. Creo que si la subes a nivel 2, se curan solos. Se curan antes, ¿vale? Lo malo es que tengas la enfermedad completa. Ahora mismo tienes como los síntomas, digamos, ¿no? Si se te llena la barra, te saldrá una cuenta atrás. Que es que te mueres, vamos. Y tienes que ser tratado. De momento esa no pasa nada. Esa cuando dejes el personaje descansando se irá quitando. Te he pillado gasolina. Una garrafa de esas de... Para darle al coche. Vale, supongo que tenemos que entrar saltando o habrá alguna puerta válida. Aquí mismo lo dejaron. Ahí estamos con las ejecuciones. Aquí tenemos una cajita. Bueno, vamos a por las de dentro, sí. Que luego se nos llena el inventario. Wow, wow, wow. Wow. Oh, no, no me lo quites. Supongo que en el fondo matar es bueno, ¿no? Porque te da... Claro, claro. Subes la habilidad, ¿eh? Por eso digo que cuando haya así algunos tranquilillos, como era este... Oh, yeah. Claro, claro. Venga, pues ahora sí. Vamos a ver si salen mochilas de construcción. Vale, perfecto. Mochila de construcción. Joder, a la primera. Ya está. Nada más para rebuscar por aquí. Nada más, ¿en serio? Aquí en el vivero me salen dos cosas. Vale, sí, en el vivero sí, pero lo otro ya estaba. ¿Encuentras algo tú que parpadee? Porque yo no, ¿eh? Sí, aquí. En la parte de afuera sí que había alguna cosa. Aquí, aquí, mira. Vale, ahí tienes otra que es para ti. Bueno, yo estoy lleno ya. Vale, a ver, uno de dos. Me falta uno. Yo no, ¿eh? Yo solamente he pillado unos tornillitos aparte de la mochila. Así que tengo el inventario vacío. Podríamos mirar... Vale, más tornillitos. Perfecto, que se quedan en el mismo stack. Aquí al lado mismo, a eso. ¿Dónde vas tú ahora? Ahí hay como un almacén. Eso tiene pinta también de... De cosas de construcción. Vale, una mochila de siete espacios, que no está mal. Vale. Vale, nada por ahí. Vale, me queda una cosa. Primeros auxilios. Vale. Mochila de primeros auxilios. Supongo que... Te tengo que soltar la mía, ¿no? ¿Cómo era para soltar? R. Tirar. Y cargo yo esta. Vale, por aquí fuera había también una cosilla. Por lo menos una que he visto yo para coger. Hombre, una AK-47 con 75 balas, tío. Pero, ¿qué es esto? Qué bien, ¿no? Joder. Hola. Vaya bocao más pegado, cabrón. Lo que me voy a hacer es que me voy a acercar un momento a coger otro coche, ¿no? Hay otro coche cerca. ¿Hay otro coche cerca? Sí, pero uno grande. A ver... Este de aquí. Llegame hasta él. Déjame un poquito lejos que hay una infestación. A ver, es la marca azul, ¿no? Creo. Sí. ¡Toma! En verdad, ese no serviría para pillar muestras, ¿no? Sí, los rojos esos hay que matarlos para coger las muestras. Pues mira, tenemos a tres aquí, ¿eh? Vale, ya llevamos dos y este es el tercero. No, pero mira, ahí. Ahí ha caído. Vale, nos bajamos, ¿eh? Eso es. Vale, o sea que los otros no nos han dado, quieres decir. O sea, cuando cae se viene. Exactamente. Vale. Vale, déjame aquí ya. Hostia, cuidado que tenemos uno... Bájate, bájate. Ya, ya, ya. Vale. Vale, eh... ¿Qué hacemos? ¿Intentamos ir a por la plaga esa o volvemos a casa? Eh... Completa la misión, ¿no? Vamos a por la plaga, entonces. No, ya está la misión. Eran dos muestras. Entrega dos muestras de plaga, sí. Y ya tenemos las dos. Sí, ¿no? Que yo sepa y pilla una solo, ¿no? No sé, igual la tienes en casa, la otra. Mírate el inventario. A ver. Ah, sí, sí. Nos ha dado dos, directamente. ¿Ese eres tú? No sé. Vale, pues voy a ver... Voy a entregar las muestras estas, entonces. A ver. Que me estoy pasando, tío. Vamos a dar dos. Mierda. ¿Cómo se hacía para...? Ah, vale, con el tabulador. Vale, me ha gastado una mierda de esas de estamina. Tengo lo que necesitas, dar tres muestras. Ah, que teníamos tres. Las muestras son dos, pero está mal la misión. Un montón de latas de biodiesel. Vale, te debo una. ¿Y dónde están, se supone, esas cosas que nos ha dado? La mochila, ¿no? La tienes. Ah, vale, sí, claro, es verdad. Se me acaba de poner la mochila. Yo, por un momento he pensado, como yo ya llevaba otra mochila... Vale, pues qué, ¿volvemos a casa o liquidamos a estos dos? Yo, yo, bueno, vamos a matarlos si quieres. Creo que al hacer ejecuciones esto no me sube lucha, ¿eh? Sí, te sube otra cosa. Es que antes he metido a uno, un par de hachazos, y enseguida me ha subido. En cambio he hecho un montón de ejecuciones y no me dice nada, ¿eh? Vale, pues eso, volvemos a casa. Ahora ya podremos mejorar el almacén. No sé si vale subir por aquí, por este camino. Corrí muy lejos. Pues... vale y no vale, sí. Sí que vale, pero... Que te comes el árbol. Vale, lo del combustible... ¿Qué coche vamos a usar más? ¿Cuál te gusta a ti para usar más? Hombre, yo el grande, ¿no? La camioneta. Que tiene más espacio. Vale, pues lo del combustible este lo dejo aquí en el de la poli. Pues yo os iré a encontrar como otro como ese. Y vamos los dos. Vale, la mochila de la poli, la... La gasolina, la dejo ahí. Esto se puede... Vale, aquí tenemos... Bien, se depositaron 5 de materiales. Bien, voy a mirar como estábamos de comida. 12 de 15, o sea que no la podemos soltar y combustible 12 de 15 tampoco. Mira, si puedes mejorar ya eso. Sí, eso voy a hacer. Mejorar el almacén. Aquí, la flechita para arriba. Vale, y de momento la conclusión es que esto... Tenemos que pasar las mochilas a este coche. Queda una. Vale, y ya se queda también el otro lleno, ¿eh? Supongo que tenemos que seguir pillando... Lo próximo supongo que sería hacer un huerto, ¿no? O reparar la cama. Sí, eso lo puedes ir haciendo ya. No hay pasivos, acciones... Repara esta instalación. Porque no hay pasivos significa que la gente está trabajando, ¿no? En el otro lado ahora. No lo sé. Sí, supongo que sí. Claro, si hay tres en la comunidad... Uno trabajando y uno durmiendo. O sea que sí, ahora mismo no tenemos gente para que reparen ni nada. Pues supongo que sería lo más inteligente ir a buscar gente también. O seguir pillando recursos... De materiales. Normalmente, mira, aquí tenemos una misión al lado. Sobreviviente con necesidades. Eso. Al principio, yo te lo digo, siempre que empiezas... Te dan... Por lo menos te dan un par de personajes, si quieres elegirlos. Una de estas misiones... Que tenemos, te dará un personaje. Yo al principio los cojo todos, ¿eh? Sí, claro. Pues vamos a por él. Vamos. Márcala. A ver. ¿Dónde me dices que está? Dale al mapa. ¿Es el interrogante que tenemos al lado? Sí. Vale. Tienes que poner objetivos. En objetivos, márcalo. Y te resalte. Y te sale resalte. ¿Agente de recompensas? No, el otro. Ah, superviviente con necesidades. Con efectivo de ambiente. Hostia, no me dices que... Vale, sí, sí, sí. Ya lo tengo, ya. Vale, pues esto está aquí en frente de casa, tío. Y la gente de recompensa, si está cerca, no estaría mal ir al principio. No está excesivamente lejos. Yo iba andando, ¿eh? Ah, vale, sí tú también. Me ha parecido que estabas en el coche. Ah, mamá, hombre. Dice, para eso pues saqueamos. A ver, dice, guays, las reservas. Me separé de mi grupo. ¿Me ayudas a llegar a nuestro punto de encuentro en la finca antigua? Seguro, te llevaré. Claro, nena, pero nos dejas un momentillo, ¿no? Que saquemos un poquito. Vale, mochila de recursos, Zetsu. Perfecto. Más gasolina. Vale, balas. ¿Y qué más? Vale, ya no hay nada más. Vale, aquí fuera sí que hay cosas. Vale, ahora la nota me sigue. Vale, mochilita de seis. La ropa esta que no sé muy bien yo, ¿para qué sirve? Eso luego te voy a cambiar la ropa. Si quieres. Sí. Vale. El último cofre. Vale. Tío, no sé si debería volver en un momento, porque se me ha llenado el inventario. Quédate ahí un segundo. Vale. A ver. Vale. Venga, listo, ya voy Vale, me llevas hasta... Bueno, primero Max Paul, bienvenido al lado de la fuerza, amigo. ¿Cómo estás? Nuevo seguidor Me encanta esto de abrir la puerta Primero vamos al campamento de la tipa esta, ¿no? Wise ya no te sigue, dice Les están entrando, ¿no? Vale, estamos sin estamina Menos mal que se ha terminado esto Vale, ¿ahora qué le pasa? Porque le han matado a los compañeros Claro, eso iba a decir, ¿no? Se da cuenta que le han matado a todo el mundo Y entonces ahora nos va a decir A ver, no puedo creer Ya no están, no soporto vivir aquí Pero te agradezco por traerme de regreso Si necesitas un lugar donde vivir, podrías quedarte con nosotros, le digo, reclutar Siento mucho tu pérdita Venga, vamos a reclutarla Ahora te sigue Nos puedes saquear, ¿eh? Están aquí, en el lavabo ¿A su gente? Sí Que no me vea ella, ¿no? Ya, pero... Un poco por moral Dame un segundo Que ya acabo Hostia, mochila de 8 Es la que llevamos ya, ¿puede ser? Sí Bueno, pero está bien tener otra para los otros jugadores Madre mía Un M4A1, tío Con 15 balas y otra mochila de 8 Vale, estoy lleno Hay un cuchillo aquí, Sersu ¿Quieres pillárselo? Nada, da igual Voy a tener que ir al coche como me den aquí más cosas buenas Sí, como hay que llevarla a casa Sí, y aquí hay una cosa de curar que la voy a coger, ¿eh? Voy al coche un momento A ver, voy a abrirlo todo A ver, amiga Podrías echar una mano, ¿no? Ya que es tu casa Podrías ir cogiendo unas cuantas cosillas también, ¿no? Vale, aquí hay una pistola con 13 balas también No, no, no Hay bastantes cosas, ¿eh? A ver Vale Me pregunto si podríamos hacerle a ella cargar con algo también, ¿sabes? No sé si podrías darle una mochila Como mucho Vale Por aquí teníamos un medicamento Aquí al colega le quedaba un cuchillito Y a ver ¿Qué más nos queda? Sí, hay un escritorio más por saquear Tiene que haber dos sitios más todavía Necesitamos ayuda aquí Ustedes son los indicados para el trabajo, dicen Vale Me queda un punto de saqueo A ver si lo encuentro Vale En la nevera Mira, ojalá salga una mochilita y así se la puede llevar ella Bueno, yo Pues no Bueno, no hay mochila pero aún así me ha dejado cogerlo todo, ¿eh? Venga, guays Nos vamos ¿Conduzco yo? Eh... Vale Marcamos la casa Están todos los bajos del coche llenos de sangre ya, ¿eh? No sé si tendría que haber subido por ahí Creo que sí, ¿no? Vale, da igual Da igual Por aquí puedes también Oh, no he visto la señal Vale, doy Soltamos esto Soltamos esto Esto y esto y esto y esto, ¿por qué? Uy, vienen zombies, ¿eh? En 30 segundos. En 30 segundos, pero aquí a casa, ¿no? Sí. ¿Y dónde nos quedamos, tío? ¿Cuál es la mejor posición? ¿En el jardín o fuera? Bueno, por alrededor, sí. Por el jardín. Defiende tu hogar del asedio de los zombies. 55 segundos. Tengo 75 balas de acá, tío. Tampoco hace para tanto. Ya, ya. Quiero decir que no me... No creo que me maten. Mira, aquí viene el primero. Venga, este es mío. Vale. Vale, otro más por aquí. Ese que viene arrastrándose. Vale, tenemos uno por el patio. Se va a tardar toda la vida en llegar. Uno por el patio trasero. Vale, vienen dos arrastrados más. Hay uno, hay uno en el patio trasero. Se acaba de colar dentro de la casa, ¿vale? Piso de abajo. Vale, me han hecho un poquito de pupa, pero... Bueno, pues... Vamos a ver. Espérate. Usar la enfermería. Decía, estabilizar la plaga de sangre. Ingresa alguien en esta instalación y pausa la provisión de su plaga de sangre. Mientras tengamos medicamentos para proporcionarle. Vale, pues voy a darle... Este. No, no. No, no. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy infectado, tío. Pero te sale una cuenta atrás. Está toda la barra llena. No. Entonces, da igual. Se te cura solo cuando dejes el personaje aquí. ¿Sí? ¿Estás segura? Sí. Eso es cuando se te viene toda la barra, ¿vale? Estarás enfermo. De momento no estás enfermo. ¿Vale? Estarás enfermo y entonces tendrás que curarte. Si no tienes para curarte, te pueden estabilizar. Para que busques la cura. Vale. Pues venga, ¿qué hacemos? A ver. Los errantes, petición de comida. Habla con Marcela sobre dar un poco de comida a su grupo. Pero la Marcela no se había venido con nosotros. Será otra Marcela, ¿no? A ver. Sí, coño. Pues esta la tenemos aquí ahora. Pues otra. Población. Pues que está en el mismo sitio, ¿sabes? A ver. Quiero ver si ahora sí que puedo empezar a, por ejemplo, a reparar esto. Sí. Ahora sí que puedo, ¿eh? Vale. Pues le he dado a reparar ahí. Y tendríamos que hacer también la... Lo siguiente debería ser el huerto, ¿no? Sí. Un huerto estaría bien. Si te hicieras. Sistema hidropónico. Construir una granja. O el huerto. Bueno, la granja es la grande, ¿no? Sí. La granja no me deja. Me pide espacio amplio. Pues el huerto. Vale. Pues le puedo dar también a construir ya. Ah, no. No. No hay personas. Pero bueno. El almacén está a punto de acabar, ¿eh? Están a punto. Esto de ayudar a la gente es bueno porque si te haces aliados, ¿vale? Sí. Te dan beneficios. Por ejemplo, te dan dos camas extras. O te dan que llamas por radio y te traen un vehículo. O te dan uno de munición al día. O cosas así. O uno de medicamento. Sí. Lo malo es que suelen ser unos pesados al principio. Y te suelen pedir muchas cosas. Vamos a darle comida entonces, que lo tenemos aquí al lado. O prefieres ir... Espera, espera. A ver, un momento. ¿Esto qué es? Al guacil conociendo a los vecinos. O sea, o vamos a darle comida a unos o vamos a conocer a los otros. O tenemos el otro objetivo aquel de... Que era el agente de recompensas. Vamos a darle comida y vamos al agente de recompensas. Y coges unas misiones ya. Venga, vale. Hay que coger una de comida, ¿eh? ¿Una mochila? Sí. ¿La has pillado tú? ¿No? No, no. Vale, pues la cojo yo. ¿Quién coño pone estos postes aquí detrás de nuestro coche, tío? Estamos un poquito escasos de gasolina. ¿Dónde lo marca? Ah, sí, vale. Ya la veo. Ahí llegamos. Hostia, mira, un gordo de esos, ¿no? Un especial de esos, ¿lo matamos o qué? Eso te da 10 puntos. Está tumba en el suelo, tío. A tiros, ¿no? Sí, sí. ¿Vale meterle la cabeza, tú crees? Si le das en la cabeza, si le das en la cabeza, no explota. ¿Y aquí tiene que explotar? Vale, sí. Explotar hace ruido entre zombies. Ah, vale. Joder, pues no te he entendido, tío. Pensaba que... Te he dicho que no explota. Ya, pero... Me ha parecido entender que lo bueno era que explotase. No, hombre. Todo es mejor con explosiones, ¿no? Y fuego. Joder. A mí me ha parecido eso. Me ha parecido captar que me decías eso. Que lo bueno era que explotase. Como que si no explota no mola, ¿sabes? No tienes de qué preocuparte. Nos complace compartir. Dar una mochila de comida. Vale. Venga, pues perfecto. ¿Se han puesto aliados o no? Reclutar seguidor. ¿Podría pillarla? Sí. No, no la harás. Pero están en aliados. Hola, ahí. Sí, están en aliados los errantes. ¿Y qué te dan? Los puedo reclutar a los tres. ¿Qué te dan? ¿Qué significa? Mira. Ponte en el mapa, por ejemplo. Y selecciona su base. Sí. Beneficio del enclave. Caravanas. Bonus de eficiencia del combustible. Gastas menos combustible. Ajá. Si reclutas a uno de ellos, se van todos. Entonces pierdes el bonus. También tienes que tenerlo en cuenta. Vale. Pues nada, entonces. Yo los buenos no los suelo reclutar. O sea, los buenos beneficios los dejo. Este es muy bueno. Sobre todo al principio. Luego igual te de ahí. No te importa. Ya, ya, claro. Más adelante sería igual, sí. A ver, voy a mirar esto. Que esto tiene pinta de ser caja de munición. No sé por qué. Sí. Ya te digo, 16 balitas. Vale. Mi personaje ya empieza con el sueño, ¿sabes? Nah, pues vamos a eso y luego... Sí. Lo cambias. A ver, que me lo tengo que marcar en el mapa. ¿Es tierra? Sí, sí. Lo sé. Un segundo, ¿eh? Estoy haciendo... No, el otro día, ¿te acuerdas que hablábamos de lo de cambiar la calidad? Me ha abierto una... Desde una web. ¿La tira, tira, tira? Sí, 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 ya lo veo ya. Hostia, pues desde la web sí que me deja, tío, bajar la calidad. ¿Derecha? Sí que me deja. Si te dije, la mitad me dejaba con el Chromecast. Hostia, pues es desde la aplicación, desde donde no te deja, tío. Mira, ¿pillamos combustible aquí o qué? A ver si hay. Igual vale la pena. Seguro que algo hay. O esto es un taller. No, esto tiene pinta de taller. Gasolinera, pero en construcción. Me apone, gasolinera provisional. Pues nada, de momento tornillitos. Eso es tuyo. Y creo que no hay nada más. Me falta uno. Sí. Está viniendo una horda, ¿eh? Vamos a matarlo. Vale Vale, gasolina Bien Vamos a ver lo que quiere el tipo este Está ahí abajo, a la izquierda Sí, estaba mirando a un zombi Vale, déjala aquí ¿Qué le han metido? ¿Una garrafa solo? Sí Lo que ha llenado bastante ¿Qué pasa Ricardo? A ver, dice, ¿podemos hablar un momento? ¿Hablemos sobre las tareas o qué son las tareas? Venga, sobre las tareas Pack de casa de empeño Había una vez una humilde casa de empeño Que era un tesoro con artículos únicos Tradición continua en este surtido de mercancías O sea, como que puedo pedir una mercancía Y cada una tiene su coste, ¿no? No, fíjate Tienes que hacer cosas, por ejemplo Matar 10 salvajes con una escopeta Cosas así, ¿no? Sí, cada una tiene su coste en eso, ¿no? Por ejemplo, hay una especie de AK aquí Rifle SKS y dice Elimina 4 núcleos de plaga con armas pesadas Elimina 2 juggernauts con rifles Elimina 7 hinchados mientras usas sigilo Elimina 3 salvajes con armas pesadas Haz 10 tazas de café Crea 25 molotovs ¿Qué hago, tío? Igual pillo Elimina 30 hinchados con fuego Lo más fácil 10 cafés 10 cafénitas cocina para hacer eso, me parece Alguien con cocina Elimina 80 zombies con armas pesadas Elimina 80 zombies con armas pesadas Armas pesadas no sé si tienes No, creo que no 30 ahulladores con fuego Es que eso es chungo, ¿eh? 2 juggernauts con rifles Ahora se eliminas el rifle tocho tocho Crea 25 molotovs Elimina 3 salvajes con armas pesadas Elimina 3 salvajes con armas pesadas Es que 7 hinchados mientras usas sigilo Nunca he matado a un hinchado con sigilo, ¿eh? Nunca, ¿eh? Hinchado era el que he matado yo antes, ¿no? Sí Pues solamente tendría que haber agachado, digamos, para que contase No sé si cuenta con un rifle con silenciador Igual cuenta, ¿eh? Sí A ver, y luego dice Elimina 20 zombies con armadura con vehículos Bueno, pues voy a pillar esa también Puedes coger 3 Sí, ya está, ya le pillé a las 3 Las 3 más fáciles Y me da la sensación que me marca algo Mira, veis aquí hay una que dice Mata a 30 zombies en combate cuerpo a cuerpo Lo que pasa es que la recompensa es un poco mierda A mí no me salía nada de eso, tío Así tan fácil, quiero decir Vele, hay más pestañas, ¿eh? Lo saben, ¿no? Solo he mirado una Pues sí, creo que solo he mirado una La primera La que salía en pantalla Vele, hay 4 Vale Yo tengo que volver a casa, ¿eh? Estoy muy petado, ¿eh? Vamos a saquear esto de aquí al lado, ¿no? Sí Aunque sea El mío también se está cansando ya Tienda de relevos Tienda de relevos ¿Qué significa eso, tío? ¿Relevos? Eh... Pues no, lo sé, tío Es que la traducción me parece que es sudamericana Yo diría que relevos son suministros Por ejemplo, la cajuela Sí, como la cajuela Sí, ¿no? No sé si sea latinoamericano Yo creo que son suministros A mí me están dando cositas de comida Cositas así, ¿eh? Hombre, 26 balas Que eso no está nada mal Ahí he dejado un arma en el suelo, ¿eh? Si ahora quieres Vale, pues ahora la pillo ¿Dónde la has dejado? ¿Detrás del mostrador ese? ¿Y por qué? Porque no me cabía Vale Creo que me queda una cosa por saquear Dos, dos Me quedan dos Pues mira, mochilita de comida Y a ver si no me van a dar aquí ahora Otra mochila de combustible, ¿eh? No Suministros, pues nada Un Juggernaut ¿Me matamos? Sí Sí, seguro Mientras usa sigilo, ¿no? Un Juggernaut no se puede matar con sigilo, creo ¿Cómo que no, tío? No estoy seguro Nunca lo he probado Ah, no, vale Que lo del sigilo eran los hinchados Sí, ese es el hinchado, ¿no? No, no Mira, me ha contado, sí Estaba agachado y con el silenciador Me ha contado Yo digo otro, ¿eh? El que está aquí Vale, vale Bueno, pues yo he visto al hinchado ese Ya me ha contado dentro de la tarea activa, ¿eh? A ver ¿Lo tienes que matar con sigilo? No, no, no Que no, no lo sé ¿Y este qué hace? Ese es un pedazo de bicho ¿Pero qué hace si te pilla? Pues te mata, casi Ya, coño Pero quiero decir Tiene algo especial Como el que acabo de matar que explota Carga Viene corriendo Y te carga Pega en el suelo Y tiene como un efecto de ataque De enaria Pequeñito Y es una esponja de balas Una esponja de balas O sea, que las absorbe todas Entonces, ¿catemonos? ¿Vamos o no? ¿O la matamos? Yo con este no creo que pueda matarlo Bueno, es fácil Le vas esquivando y tal Le vas pegando Cuando me ha dicho lo de esponja de balas Ya no me ha interesado Mira lo que hay ahí dentro De las vallas ¿Qué hay? ¿Otro gordo más? No, ese no es Este también está hermoso Pero no tanto Pita, para que venga Si quieres verlo No, no, no Se habilitó Bien amueblado Cama extra doble Moral alegre Ha reparado la cama aquella Si Vale, pues va ahí A ver Voy a marcar ¿Dónde coño está nuestra casa? Ahí No, no, no Entonces tú te debes saber dónde están Las otras bases ¿No? Para ampliar y todo eso Se ven en el mapa En este mapa llevo jugado Lo mismo que tú Vas Un poquito más Yo he saqueado más Yo he ido a saquear a saco No he hecho misiones apenas De hecho Empecé a hacer las misiones Prácticamente No sé Media hora llevo Haciendo misiones Porque ahora sí que quiero reputación Para cambiarme ya Porque he conseguido gente Sí Hostia tío No podemos dejar ya la mochila En la cajuela Ah sí, mira Aquí había un hueco En la cajuela Me voy a dejar esta arma también ¿Cómo que no te puedes mover? Abandonó el juego Me tienes que invitar otra vez Vamos a ver Vale Creo que he sido yo Porque otra vez no me sale Lo de poderte invitar Entonces ¿Qué hice yo el otro día Para arreglar eso? Me parece que fue con el tiempo ¿No? Sí Te dejabas en un ratito Te dejo Sí Eso es que a mí me debe perder la señal Al parecer En el último parche Ponía una nota Que Decía que Con este nuevo parche Habría menos desconexiones Y el temido Error número 3 Es el que me ha salido O sea que es una cosa Que suele pasar Parece Sí A ver eso De conociendo a los vecinos Vale Ya vendrán otras misiones Claro Es que me dice Que si cambio el El personaje Perderé la misión esa De conociendo a los vecinos No pasa nada Ya te saldrá Claro Pero no te necesita descansar Tío Me he pillado la nueva A ver qué tal Tiene un pedazo rifle De la hostia Pero creo que se lo voy a dejar Esto Me mola más la Me mola más la AK A ver Le pillo una mochila De 8 Que es el equipo La AK Con silenciador Esta ¿Es esta? No Esa no es Es esta Sí Es que en el dibujo No sale silenciador Y las notas He soltado el rifle Pero lo sigue llevando En la espalda ¿Sabes? Qué curioso Caja de químicos No A ver Eso Y Un suplemento alimenticio Glorificado Restaura una cantidad Modesta de salud Muy lentamente Restaura mucha salud De inmediato Restaura un poco De salud De inmediato Vale Para pillar unos cuantos De estos ¿No? Vale Y luego a la tía Tiene aquí Un garrote De eje De transmisión Un garrote De eje De transmisión Tiene un impacto Que te cagas Así que no se lo voy a cambiar Vale Y ¿Y de cara Aquí qué? Vale Ahora sí Podríamos construir Camas al aire libre Enfermería O huerto Le doy al huerto ¿No? Hemos dicho Sí Yo creo que huerto Mejor Un huerto Y un taller Yo me construiría Un huerto Vale Y Construir un taller Hostia Podemos ¿Eh? Le doy ya Entonces Sí, sí Y esas cosas Mejorar Lo que puedas Ya Yo esta base Y ya la que tienes Exactamente igual Que la que tengo yo Sí Y la mejoras Todo lo que puedas Y cuando la hayas mejorado Pues ya te buscas otra Porque el centro de mando Se puede mejorar La enfermería Se puede mejorar El huerto Se puede mejorar Sí A ver La enfermería Vale Para mejorar La enfermería Nivel 2 Nos hacen falta 6 De suministro Si tenemos uno Hacemos una escapada Rápido Que son y cuarto ¿O qué? O cerramos ya ¿Tú qué dices? Como quieras Hombre Si marcamos una casa Buscamos una En la que haya Invítame Me tienes que invitar Ah, sí Es cierto Ahora sí Ya me deja Vale Confirmar Listo Invitación enviada Entonces yo creo Que si buscamos una casa Directamente Que tenga Ese tipo de suministros Vale Por ejemplo Aquí tenemos una Que está muy cerca Un almacén Que además Tiene un coche al lado Con combustible Vale Te espero en el coche Vale Espera, espera Que la cambio Sí, sí Ah, vale Que ya estabas en el coche Sí, me ha aparecido ahí Hostia Vale Veo que no hay carreteras Entonces Bueno No sé Veremos a ver ahora Un momento Tengo que dar la vuelta Vale ¿Ya estás en el coche? Sí Sí, lo ha hecho solo Joder, ¿no? Qué pronto Al cambiar de personaje Al cambiar de personaje Ha salido ahí A ver Que no me la quiero pegar Está todo vallado Muchos zombies, eh Por aquí Por aquí podría entrar Yo creo que sí Sí, sí Párate aquí La puerta está en un lateral Parece Vale El coche es este Que es uno pequeñito Pero bueno Algo es algo Parecía que sonaba Como si hubiera zombies Aquí dentro, ¿no? Hay un acuerdo Vale Vamos a ver Si hay suerte Hay bastantes cosas Por mirar Pero de momento De momento Tornillitos Y mierdas Vale Perfecto Mochila Y me queda uno De hecho Tenemos un almacén Al lado de casa De eso, miestro Estaba al lado Al lado Mira, te lo marco A ver Almacén con techo metálico Pues sí Bueno ¿Pillas tú el coche pequeño? Sí Vamos a ese almacén Antes de volver a casa ¿O qué? Vale Cuidado que había un hinchado Por ahí Y no lo atropellé Hostia, pues el hinchado A mí me interesa Esto si lo reclamas Te da un material Al día Madre mía El eje de transmisión Que tiene la pava Esta, tío Abrí la cajuela Qué bueno, tío Cajuela Bueno, yo no he encontrado nada Vale Pues voy yo Y aquí atrás Hay una cabaña militar Vale Tenemos cuatro oportunidades Vamos a ver La primera Ropa La segunda Es un maletín Pequeñín O sea que no me creo yo Que haya Una caja de suministros Tornillos Venga, por favor Una mochilita Que no sirve de lujo Antes de cerrar Bien Mochilita La tengo Vale Y me queda una cosa Que esto podría ser combustible Pues nada, útil Listo Entonces, ¿qué dices? Podrías ir aquí Ven Que esto vale la pena Ya que estás ¿Qué has hecho? O me ha echado otra vez A la casa de atrás Dices Militar Sí Ahí suelen salir Cosas guapas Ah, pues sí Bueno, ahora vuelvo a mirar Si te deja Que como mínimo Bueno, una pistola Balas Sí De momento no está mal Vale Te mando invitaciones Confirmar Enviada Ya está Solamente había una caja Aquí Ah, no, no Depende Antes te salen unas cosas A mí otras A mí me ha salido solo una No, no, no Pero me dice uno de tres Ahora Es que no No me parpadeaban Hostia Mochila de balas Perfecto Pues nada Tengo que volver al coche Tío Necesito un break Dice La desgracia Venga Mete la mochila En la cajuela Dios Hostias Mete esto Ahora esto Me gasta Toda la estamina Completaste el huerto ¿Has entrado ya? Sí Vale Pillo la mochila De balas Mochila de munición Entiendo Y Me dice que me falta uno ¿Dónde está, tío? Mira dentro del contenedor Hay uno que se puede entrar Ah, sí Está aquí, sí Vale Un sombrero Gorra del ejército De camuflaje del desierto Vale Pues listo Venga Nos piramos Todo esto ha ido de lujo Porque podremos hacer el ¡Hombre! ¡Sgar 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 Carthus! ¡Ah! ¡Ama! ¡Bienvenido al lado de la fuerza, amigo! ¡Nuevo seguidor! ¡Buenas! ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo estás? Pues venga Volvemos a casa A dejar los suministros Yo creo que ahora vamos a poder Hacer ya el taller A ver Que me paso Cuidado Vamos a matar a esta pava ¡Toma! ¡Asca, hombre! Venga Vamos a abrir la cajuela Soltamos Las dos mochilas Y la de munición Supongo que también ¿No? La podemos soltar Munición 6 6 de 25 Ya te digo Pues también También se puede soltar Vale Y ahora sí Ah, ¿qué queríamos hacer? Mejorar la enfermería ¿Verdad? A nivel 2 Perfecto Y por otro lado Esto como va Acciones Tomar suministros Del vehículo O mejorar auto Ver mejora Transforma un auto Especializado aquí En una versión genial Apta para el apocalipsis Hostia ¿Convierto algún auto O qué? Un taller O un kit De transformación Pero si ya tenemos El taller, tío ¿Dónde? Claro En la parte de atrás Perdona Taller de autos Ese es para hacer armas Desmontar armas Reparar armas Ah, es verdad Claro No me está dejando Solo me deja Como desmontarlo O sea Tomar los suministros Del vehículo Bueno, no sé Si solo le quitará La gasolina O qué Vale ¿Y qué más? El huerto no me deja Hacer nada Yo no sé Me da como que Ah, sí Como que ya está construido Requisitos agua Que no tenemos No tienes Te darán menos comida Vale Eso es en modificaciones Te puedes coger una cosa Que es un cubo Dale, a ver si lo tienes No sé si lo habrás cogido ¿Dónde está eso de modificaciones? Ah, vale Abajo Sí, pues lo he cogido Como una especie de bicicleta Proporciona energía Eso no es nada Eso es para dar energía Sí Pero aquí necesitas agua Vale Pues no He encontrado la bicicleta Eso es para yo que sepa El centro de mando O el taller O algo así Que necesite Ajá Que necesite energía Los cubos Si te pones los cubos Los puedes activar manualmente Y durante No sé En lo invento Dos horas Tiene agua del huerto Vale Pues supongo que entonces Lo ideal ahora mismo sería Mira el huertecito ya Que chulo Con calabazas y tal Supongo que ¿Qué iba a decir yo? Lo ideal es que Lo suyo Mejorar No sé Estaba pensando en mejorar algo No sé que valdría la pena mejorar Si el taller El huerto Ah no Vale, vale Ya sé lo que estaba pensando Que habría que buscar Un puesto de avanzada Que nos dé agua ¿No? Por ejemplo Pero A cambio de agua Te pide combustible Una de combustible Ya Entonces también puedes coger Un puesto de avanzada O una gasolinera Por ejemplo Vale Claro Eso sería inteligente Digamos ¿No? También hay sitios No sé si en este mapa Ahora Hay sitios que pueden Que tengan un pozo O puede que tenga Un generador eléctrico Cosas así O sea que la base Por sí Ya tenga eso Ajá Mira por ejemplo Este de aquí Lo marco Míralo Vale a ver Instalaciones existentes Cocina Caseta de pozo Pero que diga Caseta de pozo Quiere decir que hay pozo ¿No? O solo la caseta Sería un buen sitio ¿No? Para cambiarnos Dos espacios abiertos O sea que se podría hacer La granja Digamos Que me pedía Un espacio grande Y aparte Solo con uno más Entonces falta Un personaje más Y 475 de Bueno está claro Que falta un poquillo Pero Pero sí Sí Es posible Es viable Bueno de momento Tenemos más o menos Todo lo que necesitamos ¿No? Para ir sobreviviendo Menos el agua No sé de qué forma Luego Que te gastes Muchos materiales Aquí da igual Porque Lo desmontan todo Y lo tienes allí Todo el material Ah sí O sea todas las mejoras Que hagamos aquí Luego se las llevan No Las mejoras no Desmontan todo Te dan los materiales Y los tienes Disponibles Vale Bueno pues eso también Estaría muy chulo Sí Vale Bueno pues lo dejamos aquí ¿No? Son las cinco y media justo Vale Es tu hora Bueno chicos Yo hoy me puedo quedar más Si quieres ¿Eh? ¿Sí? ¿Harías algo más o qué? Depende ¿Media horita? ¿Media horita? Sí Tranquilamente Pues venga ¿Qué haríamos? Mira tenemos Un agullador Al lado de nuestra casa Con un zombie hinchado Que Por ese voy a ir yo Mete conmigo Déjame el hinchado Para mí Que lo tengo que matar En sigilo ¿Vale? A ver ¿Dónde 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 coño está esto? Dale Lo veo Vale Yo también lo veo Al hinchado Lo voy a hacer que explote No me voy a arriesgar ¡No! Ha matado al agullador Ah pero Si el otro se altera No será en sigilo Entonces ¿No? ¿O sí? Es un silenciador Vale Pues sí Me lo ha contado Perfecto Dale al 2 En el arma Pero tienes automático Ah ok Perfecto Vale Un disparo Bien Bueno pues ya llevo 2 2 hinchados Vale pues que ¿Qué podemos hacer? Quitamos alguna plaga Las plagas van saliendo Cada vez más ¿Me da la sensación o qué? Sí Van saliendo No paran de salir Porque nos han salido Tenemos 2 así Bastante cerca Te dan puntos Y aparte de los puntos Una plaga Hace que Tenga menos moral La gente Vale Tenemos aquí Encuentra y rescata Rebeca Que estaba pidiendo ayuda Venga vamos a por esa Que tenemos así una persona Va Es la única misión En plan de supervivientes Esto no se puede saltar Rebeca ya vamos Acabamos con estos o qué? Son una Son una Son una Pero esta Da igual Quiere decir que No vale la pena Acabar con las hordas Cada vez se hacen más gordas Hostia Hostia No 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 Vete ¿La has matado tú? No no Explota solo Ah vale Hostia que lástima tío Es que las hordas esas Si tienes que matar todas No llegas eh Ah bueno Ahora hay muy poquitas Pero luego hay un montón Tío ¿Aquí te salen todos los Zombies en el radar Como a mi? Si Es un poco que vas conmigo Me parece Yo tengo una habilidad ahí puesta Para que veas todo lo que hay Es que hay un montón Vale La tipa está aquí dentro Buah Tiene un montón de zombies adentro Madre mía ¿No? Eh Tiene alguien picando aquí En la puerta de atrás Tasca amiguete Pobrecilla Todo lo que tenía aquí ¿No? O sea Estaban comiendo viva ¿No? Si no llegamos a llegar Pues casi Madre mía Pobrecilla A ver Mis amigos Y yo encontramos una reserva De alcohol A noche Me emborraché Y después aquí Ah Y desperté aquí a solas Es un área peligrosa Para ir a recorrer bares Te llevaré a casa Y te ayudaré a despejarte Vale Me sigue Yo pensaba que se iba a quedar Como Como recluta Directamente Y no Bueno Vamos a acabar de Lootear toda la Mierdecilla Que hay por aquí Venga Es posible que no Ten algo de combustible Dice Buenas ¿Se puede jugar online Con amigos? ¿Scarthus? Pues sí Aquí estoy yo jugando Con Ser Supremo Ya me ves Tienes que entrar en tu partida Luego pulsas Esc ¿Veis? Y aquí mandas Envías invitación Vale Tiene que ser amigo tuyo En aquí En la ¿Cómo se llama esto? Sersu En la La aplicación de Microsoft ¿No? Sí La Xbox ¿No? Xbox Se llama la aplicación Sí Vale Espero que no os hayas Entendido Vale ¿Tú qué haces? ¿Looteas rápido A saco o qué? A veces Porque he goto el ruidaco Zombie 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 Ah lo tienes tú Vale Vale Otro que viene por aquí Toma Dios Le he volado la cabeza Del golpe Vale Te quedan un par de cosas A ti No No puedo cogerlas Son mías Tienes razón Mire Oh yeah Mochiliza de comida Oh Un coche Hostia Hostia ¿Tienes algún hueco En el inventario? Porque me han dado Un palaco aquí De estos de la Coche Dejalo en el coche Movísimo En plan armas Más pesadas ¿Sabes? Tengo gasolina Yo aquí Si fuera muy justo Ah tiene Lo que no estaría mal Coger y observar Desde aquí Ya me he dado cuenta Así que hemos pasado Por un punto de observación Porque este coche No salía en el mapa Otra mochila De 8 Y donde está Me queda aquí un poco aún Vale ¿Dónde he visto yo antes El palo? Era aquí Camisa de franela De camuflaje Vale Pues mira He encontrado Otro generador A pedales Y un libro De mecánica Joder Otra vez al coche Voy a explorar De mientras Vale Vamos a soltar esto Voy a meter cosas Ya en tu coche También Porque vamos Está lleno Oh my god Vale Vale pues Creo que me queda Un hueco Y tiene que ser Para el palete aquel ¿Dónde lo he dejado Yo el palete? ¿Dónde lo he dejado Yo el palete? Hostia tío No sé ni lo que estoy haciendo Creo que me estoy pasando De un comercio al otro Creo que me estoy pasando De un comercio al otro Y ya no sé ni dónde He dejado el palo Vale Aquí tendríamos un hacha No quiero el hacha Quiero el palo Tío ¿Dónde estaba mi palo? Joder macho Ahora ya me llena Otra vez Bueno Supongo que algo Algo podría soltar ¿No? Es que quiero el palo Ese tío ¿Pero de dónde he encontrado Yo el palo? A ver La lavandería No creo que hubiera un palo ¿No? Debía de estar aquí Aquí teníamos el libro El libro de mecánica Tiene que ser interesante ¿No? Sirve para mejorar mecánica O enseñárselo a uno Que no tenga Una cuarta habilidad Bueno Cuarta Última habilidad ¿Y si me lo leo yo ahora? ¿Qué? ¿Se puede? ¿No puedes? ¿Tienes un hueco vacío? Usa ¿Habilidad? Dale a la U A la U ¿Tienes un hueco vacío En habilidades? No ¿Abajo del todo? Pues no puedes Joder Que ruido más asqueroso Hay un libro también Que te hace olvidar Una habilidad Vale Es muy raro Me lo llevo Pero entonces ¿Mi palo qué tío? Yo quiero mi palo Hostia Que pesado con el palo ¿No? Pero es que era un palo De la hostia Tío Yo no he visto nada Por aquí No, no, no Hostia Te lo juro Que era un palo De esos de Vale Por no haber tirado Alguna cosa Mierdosa Podría haber tirado Alguna cosa mierdosa Nada parpadea Se supone que donde esté Debería parpadear ¿No? No, ya no Si lo has abierto Me parece que no Me parece Joder, macho Dejalo No te saldrán palos Aquí hay un coste en molotov Si, lo he tirado yo No puedo coger más cosas He preferido llevarme El libro de mecánica Que eso Vale, pues ya está Entonces Esta donde hay que llevarla A ver Abajo en todo Muy bien Me ataca un notas Venga Hey there Vamos a llevar A la desconocida A casa Kevin Aguilar ¿Y ese cuál es? Esto es State of Decay 2 A ver ¿Habría que girar por aquí O no? Si Habría que girar por ahí Si Qué forma de dar la vuelta Qué forma de dar la vuelta Más buena Hostia, un salvaje Eso hay que atropellarlo Eso hay que atropellarlo Marcha atrás Eso hay que huir de él Vete en la casa De esta gente Rápido Ya lo tengo en el coche Agarrado Ven, ven Pero ven aquí Me ha bajado Lo he matado Sí, que se me había subido En el coche ¿Notas? Ya está Lo he matado Bueno, ese tienes que tener Mucho cuidado Ese te mata Rápido Vale Me la he jugado Pero hombre Teniendo el arma que tengo También, ¿sabes? Por eso me he bajado No estaba dispuesto A darle con el palo Eh, señores zombies Vale Muertos ¿Y qué tenemos que hacer aquí? ¿Con quién hay que hablar? Eh, comerciar Tal Déjala con Rebeca Pone Vale, dice Gracias Estamos construyendo Una destilería Para que nadie tenga que morir Mientras buscamos un trago Te invitamos A uno tan pronto Estés lista Avísame cuando todo esté listo El alcohol es algo Muy valioso estos días Me alegro de haber ayudado Pero tengo Que meditarlo El alcohol es precisamente Lo que me provocó Lo que provocó Todo este lío No sé ¿Le digo que me avise O que no? Creo que el alcohol es muy necesario Venga, vale Vale, pues te debo una Me dice Listo 50 de influencia Mira, te acabo de encontrar Un Un cubo de esos Para el huerto Vale Es que aquí nos darían agua Y combustible Ah, no Costo diario No, pero no te hace falta ya Tengo el cubo Ya, ya Bueno, pero es para saberlo ¿No? Que este punto suministra agua Como tú has dicho Te pide un combustible Y te da agua Vale, pues ya está ¿No? Volvemos a casa entonces Sí Hostia Hay un juguernado por el camino Sí, sí, sí Y si vamos andando ¿Qué? Ah, no Un coche Pero que está aquí al lado En notas ese Yo me lo quiero cargar ¿Eh? Pero ¿Estás seguro? En sigilo, sí El gordo Que en sigilo no vas a poder Que es un Juvernaut Es el grande No es un hinchado Hostia Un poco más y me atropellas ¿Eh? Todo el otro lado ¿No es el hinchado entonces? No No es el hinchado Ah, vale, vale, vale Seguro Es verdad Que me he confundido otra vez Con el gordo Vale, pues Cuidado que tenemos ahí A la izquierda Una Una Gorda de plaga De esas Vamos, ya está Un poco más Y se me agarra el coche Mira, aquí tienes un hinchado ¿Para qué? Vale Un momento Joder Es un poco lenta esta arma ¿Eh? Por eso Vale ¿Dónde está? Dices Me parece que me ha tirado Me ha tirado Vale, no, no Esa arma te puede costar Un susto Sí Vale Pues perfecto Ya tengo tres Invítame a andar Cuando pueda Sí Dame un segundo Porque no me deja Esta arma El problema es empezar a pegar Estando lejos Del enemigo ¿Sabes? Porque entonces se cansa Y aún no le has dado a nadie Igualmente cuando subas combate Te puedes especializar En Armas pesadas Contundentes Y de filo Vale Ahora mismo Si no tienes ninguna especialización También te cuesta más Usarla Invitación enviada Venga Vamos a cargarnos a este Y a este ¿Por qué no? Vale Entro al juego Vale Nos sigue subiendo el cardio ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Oye Estoy lejísimo Vale No, no es tan lejos Que te veo Bueno Pues entramos en casa O sea Volvemos a casa Y ahora sí Ya se acaba Esto Ya se acaba Estoy yendo bien ¿No? Si No veas como chupa esto de gasolina Tampoco nos he hecho tanto Como para Aquí a la izquierda No veas como chupa Abrimos la cajuela Vale El libro Pues lo soltamos ahí Ya lo leeremos Con algún personaje Que no tenga todas las habilidades ¿Cómo se hacía Lo de mirar las habilidades? Ah Con la Q A la U A la U me parece Con la U directamente O cuando estás en el inventario Con la Q Vale Tenemos aquí Tres de sigilo Con esta Una de lucha Cuatro de tiro Cinco De mecánica Y cinco de cardio No está mal No está mal O sea Cógetelo Cógetelo De este coche Que tienes el cubo Vale Vale Enfriador de agua Vale Y tengo una mochila De comida ¿Qué? ¿Cómo vamos de comida? Estamos a quince Ah no A diez de veinticinco Venga Pues ahora sí que la puedo dejar Ahora sí que la puedo dejar Ese cubo Lo pones en el huerto Y te multiplicará ¿Pero lo tengo que soltar aquí o no? Sí, sí Ponlo ahí dentro Y ahora lo eliges en la base En complementos Vale Vamos a ver Vale Vale Vale, vale, vale Entonces ahora me saldrá Que ahí sí que tiene agua Tendrás que activarlo Cuando lo instale Vale Dale al huerto Sí Vale, pero dale Ya lo veo Administrar modificaciones Vale, instalado Aún no me sale Porque aún no lo he puesto ¿No? Vale ¿Te lo ha puesto ya o no? No, lo está poniendo Le sale una barra Como Pues luego A la derecha del todo Te saldrá un icono Recoger agua Que da así Ajá Vale Y la enfermería Que Para subirnos Harían falta Diez Diez suministros Y tenemos cinco O sea que yo creo Que lo próximo Es eso Más suministros Para la enfermería Y en cuanto a esto Ciudadano de nivel 2 El Ricardo ¿Qué tal está? Hostia Para ganarse Lo de Esta Comunidad Se convirtió en mi hogar Esto de ciudadano Que sale una barra Que no se llena Eso de ciudadano Es decir Cuando consigue suficiente Experiencia A ver Mira Le da Espera Lo miro yo Le da esa comunidad ¿Vale? Sí Y encima de ciudadano ¿Ves que hay unas cosas Que están bloqueadas? Bueno Igual te la desbloqueado Ya Sale ciudadano O recluta Sí Entonces te da Unas bonificaciones Vale Vale Ya veo que es una cosa Que va subiendo Digamos Conforme los usas Y luego puedes elegir Como líder Alguien Que sea ya Ciudadano Vale O sea que Y el líder Pues Hay cuatro líderes Uno de Especial en armas Otro en defender a la gente Otro en comercio Y otro en agua y electricidad Y cosas así Otro en constructor El constructor es el que está más roto Vale Pues voy a Voy a cambiarme de pavo Supongo que voy a pillar al Benjamín este Que es al que no hemos cogido todavía De este tiene mucho sentido común No sé si eso es bueno Supongo que sí El tal Ricardo Bueno También la ha subido Bastante el sentido común Y tiene mucha jardinería Pero nada de tiro A ver Este tiene dos Y la Cristi no tiene nada Bueno Todo eso se sube Nada de Me refiero de Ciudadano O sea Ahora no sé si sería bueno Terminar un personaje Podría Si vuelvo a elegir el Ricardo Que fue el que pillé la primera vez Seguro que ya lo consigo pasar de Ciudadano ¿Sabes? Eso es lo suyo Que te vayan dando Sus habilidades especiales Porque algunos Yo que sé Te da más Más moral a todo el mundo Te da A todo el mundo 10 de vida 5 de vida Yo que sé Cosas Luego tienen cosas malas también Sí Vale Y Notas este El Ricardo Veo que Me puedo especializar En una cosa ya Con el tema del Cardio Dice Esquivar y trepar Es más rápido Y cuesta menos resistencia Eso es por una parte Acrobacia Y por otro lado Tenemos Correr cuesta menos resistencia Y la fatiga se acumula más lentamente Que es maratón eso ¿No? Sí Maratón O dinamismo Menores costos de resistencia Cuerpo a cuerpo Maratón está guay Bueno Las dos están más o menos iguales Maratón lo que mola Es que si vas con poco peso Puedes correr todo rato Sin cacharte Ajá O sea Si vas con la mochila vacía Corres infinito Vale Pero yo creo que le voy a dar a dinamismo ¿No? Porque Menores costos de resistencia Cuerpo a cuerpo Sobre todo A la hora de pegar ¿No? A la gente Vale Pues yo creo que sí Que voy a elegir a este tío Al mismo Ricardo Tomar el control Con la T Vale Y así para la próxima partidita Ya lo tengo elegido Voy a cambiarle el arma Por supuesto Que quiero mi arma Quiero mi AK ¿Dónde está? ¿No está? Después la tendrá algún jugador Cabrón Un personaje Pero si yo la acabo de soltar A ver Esta Ah sí Sí La tiene aquí Es que no No la ha soltado O sea La he quitado Vale Venga Entonces ahora sí Comunidad Elegimos al Ricardo Tomamos el control Con él Y seleccionamos La AK Con silenciador Que esto es lo suyo Ahí está Y no estaría mal Si seleccionamos Los demás Pillar a este Por ejemplo Y meterles ya Una mochilita De ocho espacios A ver ¿Me dejáis o no? Ah vale Este ya la tiene De ocho También Y va con una Uci El colgado Vale Y la Christie ¿A la Christie qué? ¿A la Christie qué? ¿Cómo vas Christie? Con una mochila de seis Pues venga Cámbiatela Que ya va siendo hora Muchacha Estamos todos ya Con mochila de ocho Menos tú Vale Venga pues listo Entonces solo me falta Volver a pillar El Ricardito este Ahí El Ricardo Venga perfecto Con su AK Su hacha Y su mochila De ocho Venga pues lo vamos a dejar Aquí amigos Ya sabéis Dadle ahí a follow Si estáis en Twitch Suscribiros Y dejad un buen like Si veis esto Diferido en Youtube Y vamos a continuar La tarde con Metro Exodus Que estábamos en una La ciudad muerta En un punto Con muchísima radiación Interesantísimo Vale Para continuar la historia Había parecido un ser De esos que nos hacía Alucinar Y empezábamos a A ver como las cosas Se movían solas Como nuestra mente Se perturbaba Cada vez más Y cuando lo encontramos Era una especie De gorila sin ojos Como un gorila sin ojos Aparentemente Imposible de matar Pero no dejaba De perseguirnos Así que Paramos ahí Y no sabíamos Que teníamos que hacer Vale Vamos a continuar Con Metro Exodus Y vamos a ver Como se desenvuelve Toda esa historia Ser supremo Nos vemos mañana Con más Venga Vale Pues hasta luego chicos Como os digo siempre Mucha suerte Y nos vemos en los próximos directos Con muchas más aventuras Chao amigos Hasta ahora mismo Un minuto y volvemos